Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Oh, eso es una duke Voy a cubrir Se te mancha eso Que la gente a lo que hace con una duke es un día Y aquí ya tenemos todo que cambiar Es normal, pero es igual Y si te da Está cerrado Un bolo Un bolo Un bolo Un bolo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!